Amigos de Enfoque Noticias, qué gusto saludarles. Estamos aquí iniciando la cuaresma. Justo hoy es miércoles de ceniza. ¿Y qué le parece si nos enlazamos hasta el Vaticano para saber cómo iniciaron todo esto de la cuaresma, cómo es la celebración allá en el Vaticano? Vamos con Gonzalo Mesa. Adelante, Gonzalo. Josefina, amigos de Enfoque, les saludo con gusto. Efectivamente, con el miércoles de ceniza inició en la Iglesia Católica el tiempo de cuaresma y fue el Papa Francisco quien presidió esta mañana en San Pedro la misa con el rito de imposición de cenizas y debido al COVID este año el Vaticano decidió cambiar la sede donde tradicionalmente los pontífices presiden esta ceremonia y por ello la misa tuvo lugar en la Basílica Vaticana y no en la Basílica de Santa Sabina en el Aventino como lo hacen los pontífices a lo largo de los siglos. La ceremonia de hoy en el Vaticano asistieron solo 100 personas, así como algunos cardenales que acompañaron al Papa en esta celebración. Les comento que pues en su homilía el Papa Francisco dijo que la cuaresma es un camino de conversión a Dios que nos debe servir para ver hacia dónde se dirige nuestro corazón. Escuchemos parte de la homilía. La cuaresma es un viaje que implica toda nuestra vida, todo lo que somos. Es el tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el vínculo fundamental con Dios del que depende todo. La cuaresma no es una recolección de florecillas, es discernir hacia dónde está orientado el corazón. Después de la homilía el Papa bendijo las cenizas y luego el Cardenal Angelo Comastri se acercó para imponer las cenizas sobre la cabeza del pontífice. Y les comento finalmente que aunque el Vaticano no ha dado detalles sobre las ceremonias de Semana Santa del Papa Francisco, que por cierto esta Semana Santa iniciará el 28 de marzo con el Domingo de Ramos, es muy probable que las ceremonias sigan siendo como hasta ahora presididas por el Papa en San Pedro. Serán ceremonias más breves de lo habitual y con un número reducido de participantes. Pues Josefina, amigos de Enfoque, esta es la información. Muchísimas gracias Gonzalo, qué gusto saludarte. Por supuesto nosotros seguiremos informando y en contacto contigo. Mientras, ¿qué le parece si vamos hasta lo que es la diócesis de Matamoros? Allá se ubica Monseñor Eugenio Lira Rugarcía. Él nos da una idea de cómo vivir esta etapa de cuaresma. Este miércoles con el ayuno, la abstinencia y la imposición de ceniza, iniciamos la cuaresma, tiempo de encuentro con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Por eso Jesús dice, entra en tu cuarto y ora a tu Padre. Ese cuarto, explica San Agustín, es nuestro corazón en el que debemos conocernos a nosotros mismos, reconociendo a Dios que nos hizo. Porque como dice el Papa, la historia no termina con nuestros errores. Con su resurrección, que celebraremos en Pascua, Jesús nos demuestra que el amor es el verdadero poder que hace triunfar para siempre el bien y la vida. Vivámoslo desde ahora, amando a Dios y al prójimo. Muchísimas gracias Monseñor, qué gusto saludarle. Por supuesto, es una buena reflexión la que nos da. Y bueno, nosotros aquí en Enfoque Noticias seguiremos informando. Gracias.